Lo que sucedió con la superluna rosa y la profecía del rabino Glasserson. Hola, deseo que estés muy bien. ¿Cómo te fue con la superluna rosa? ¿La pudiste apreciar? ¿Cómo sentiste su energía? Fíjate que yo me enteré de varios casos en donde la gente se sintió muy molesta del estómago, con náuseas, mucho malestar estomacal, dolores fuertes de cabeza, desgano, además de los ánimos porque hubo mucho pleito, hubo enojos, tal como sucede en lunas llenas. Pero no sé por qué aún no se toma en cuenta la influencia de estas lunas, sobre todo cuando son superlunas y en perigeo, pues como sabes, la luna tiene influencia directa en los cuerpos de agua y hubo severas inundaciones en varias partes del mundo, como en Kenia, Burundi, La Meca, crecidas en los lagos. En Cali hubo algunas inundaciones por tormentas eléctricas, también en la alcaldía de Cúcuta. ¿Y qué tal la inundación en el metro de Madrid por las intensas lluvias de ayer? Y así en otros lugares del mundo. Además de que ha habido sismos importantes, aquí se ve como la Cascadia sigue muy activa y en la India, como si no tuvieran suficiente con la pandemia, se registró un sismo de 6 grados en Dekiajuli. La luna y los tránsitos planetarios sí tienen influencia en los sismos y hay que tener presente que esta influencia tiene un alcance de aproximadamente 7 días más. Así es que no hay que bajar la guardia y estar muy al tanto de nuestras emociones, porque tenemos que recordar que somos un 70% agua, así que estos días muchos andarán con los cables pelados, como decimos aquí. Hay que cuidar esos enojos. En cuanto a los temas ocultos, mucha gente reportó sueños muy extraños, premonitorios, experimentaron encuentros con el astral, vieron cosas paranormales. ¿A ti te pasó algo de eso? Es bien importante compartirlo porque solo así podemos tener más información y prepararnos mejor para eventos de esta naturaleza, porque de aquí en adelante todo irá muy deprisa. Ahora anda circulando desde hace tiempo y me están preguntando al respecto de la profecía del rabino Matityahu Glasserson, que dice que el fin de los tiempos es el 21 de diciembre de 2021. Él sostiene que descubrió un código secreto presente en la Torá y argumenta que dentro de estos textos sagrados se pueden encontrar también en manera de códigos ocultos fechas tan importantes como el holocausto, los atentados a las torres gemelas, entre otros. Pero también dijo que el Mesías llegaría, el Mesías de los judíos. ¿Recuerdas que ya te hablé de este grupo de judíos ultraortodoxos que según ya tienen al ungido? Bueno, pues este rabino está en lo dicho y dice que él acabará con los malos y reinará la paz. Pero, ¿cómo si ya no hay tiempo, si se va a acabar todo en diciembre, tampoco margen de tiempo para que reine la paz? Además afirmó que Irán ya tendría lista un arma nuclear a finales del año pasado. Pero le falló al rabino, pues es hasta abril de este año que Irán declaró que ya comenzará a enriquecer uranio al 60% de pureza, una medida que acercaría el material a un 90% para lograr un arma nuclear. Un día después lo declaró de que Teherán acusó a su archienemigo Israel de sabotear un sitio nuclear clave. Por supuesto que ante estas declaraciones, Estados Unidos ya dijo que está dispuesto a negociar. Así que, de la bomba, todavía nada. Hay cosas que sí llegarán a su fin este fin de año, pero no será nuestra existencia ni la del planeta. Este rabino ya quiere que acabe todo, cuando en realidad falta tanto. Además, dirían los cristianos, ¿y nuestro rapto? ¿En dónde lo deja? Aún falta mucho para que una profecía así nos pueda hacer pensar que algo va en serio. Este tipo de profecías virulentas se diluye con el paso del tiempo. Así que, a pregunta expresa sobre este rabino y su profecía, yo digo que aquí estaremos el 22 de diciembre, que por cierto traerá cosas muy importantes y de las que te hablaré a detalle. Pero aquí seguiremos. Bien, pues a prepararnos a recibir el mes de mayo, mes de la Divina Madre. Muy positivos, muy cargados de energía, porque como ya te lo dije en el calendario de mayo, este mes viene bueno. Hay que aprovechar. Que tengas un maravilloso día. Hasta la próxima.